Un atadito de flores fue el despertar de mañana Margaritas, alelíes, porque en mis sueños andabas Margaritas, alelíes, porque en mis sueños andabas Un ramillete de risas, manzanillas valerianas Un haz de luna el sendero que te acerco a mi ventana Un haz de luna el sendero que te acerco a mi ventana Pastor de sueños llévale en tu rebaño del alma Florcitas, te no me olvides para azular sus mañanas Florcitas, te no me olvides para azular sus mañanas Perfumadita de azares, vino la luz de mañana La nostalgia de los sueños tejió estos versos al alba La nostalgia de los sueños tejió estos versos al alba Me llevo las amapolas, mal ojito de plegarias Para alumbrar lunas nuevas que entretejen la distancia Para alumbrar lunas nuevas que entretejen la distancia Pastor de sueños llévale en tu rebaño del alma Florcitas, te no me olvides para azular sus mañanas Florcitas, te no me olvides para azular sus mañanas Para azular sus mañanas Para azular sus mañanas